Lo primero que debe hacer es llamar a nuestra central telefónica para bloquear su tarjeta al 07-328-4321 o al 01-504-1000. Eso es lo primero que debe hacer el cliente, bloquear su tarjeta. En exitosa Perú presentamos la secuencia Conciencia Digital. Gracias a Caja Piura, tu oportunidad es ahora. Dale a tu dinero el empujón que necesita con los beneficios de nuestras cuentas de ahorro. Cuenta sueldo, CTS o plazo fijo. Caja Piura, tu oportunidad de crecer y cumplir todas tus metas es ahora. Y en nuestra secuencia Conciencia Digital con Caja Piura tenemos una pregunta que la lanzamos inmediatamente. Adelante. Hace unos días llegó un mensaje a mi celular. Y lo abrí pensando que se trataba de algo seguro. Me pidieron mi número de cuenta y clave. Ahora me doy con la sorpresa de que no tengo ahorros, que retiraron todo mi dinero. ¿Qué hago? Ok. Respuesta, por supuesto, en este caso vamos a escucharla de Ana María Rivera, Supervisora de Canales Digitales de Caja Piura. ¿Cómo está Ana María? Buenos días. Buen día, señor Manuel. ¿Cómo está? Buenos días. Gusto de saludarla. ¿Cuál sería la respuesta a esta pregunta? Bueno, definitivamente nuestro cliente ha sido víctima de fraude cibernético. Lo primero que debe hacer es llamar a nuestra central telefónica para bloquear su tarjeta al 073-284321 o al 01-504000. Eso es lo primero que debe hacer el cliente, bloquear su tarjeta. Luego, sí, definitivamente hay que tener en cuenta los tipos de seguridad. Nunca se debe compartir la clave por ningún medio, ningún tipo de clave. Caja Piura nunca le va a pedir ni su número de tarjeta, ni la clave para acceder a la banca móvil, ni el token digital ni la clave SMS, que son mecanismos o claves para autorizar sus transacciones en nuestra banca en línea. La central telefónica, las dos líneas que usted ha mencionado que nos gustaría, por supuesto, que repita, ¿atienden las 24 horas? ¿Están siempre disponibles? ¿Puede ser a 8 de la mañana o como puede ser a 1 de la madrugada? ¿Tienen un horario de atención? Las 24 horas del día, los 7 días de la semana. ¿Cuáles son? Siempre va a haber alguien que le pueda contestar y ayudar. ¿Ese alguien es una persona o estamos hablando de algún bot? Puedo hacerlo porque tenemos las dos opciones. Tenemos nuestro IBR, que es la central telefónica automatizada, a través de opciones. Ahí va a poder bloquear su tarjeta, pero también tenemos nuestros asistentes colaboradores que van a poder ayudarlo también en esa tarea. El procedimiento para bloquear la tarjeta a través de cualquiera de las dos líneas que usted nos ha señalado es un procedimiento sencillo, puedo seguir sin ninguna complicación, porque claro, hay gente que es muy joven, muy hábil, mentalmente muy lúcida, pero hay gente que ya está con 65, 67, 68 y de repente necesita un poco de mayor atención. ¿Es sencillo el procedimiento para bloquear? ¿Es inmediato el procedimiento para bloquear las tarjetas? Es muy sencillo, las opciones, te vas mostrando la secuencia solamente de marcar cuando es la central telefónica automatizada o la persona que lo atienda también va a realizar el procedimiento, obviamente a través de información que le va a solicitar al mismo cliente. ¿Y el cierre y el bloqueo inmediato? Es inmediato, es inmediato. Ok, repítanos por favor las dos líneas para tomar en cuenta. 073-2843-21, esa es la central de provincias y la central de Lima es 01504000. ¿5004000? Correcto, se llama inmediatamente, el procedimiento dice usted es que es muy sencillo, muy intuitivo y de acción inmediata, ¿verdad? Exacto. Y hay que reiterar esto, ustedes desde Caja Piura no van a pedir información sensible. ¿Qué es lo que nunca va a pedir Caja Piura a sus usuarios? Nunca le vamos a pedir ningún tipo de clave, ni su clave de cuatro dígitos para accesar a los cajeros automáticos, ni su clave de seis dígitos para accesar a nuestra banca o a nuestro aplicativo, ¿no? No le vamos a solicitar la clave SMS ni el token digital, que es información también sensible y que es la que permite autorizar sus transacciones financieras a través de nuestra banca móvil. Ok, bien respondida la pregunta. Entonces, en nuestra secuencia Conciencia Digital, con Ana María Rivera. Se ha sido muy gentil, muchas gracias.